Ni por qué la vida se nos va sin nada que poder hacer Es real tantos años jugar a ser tú mismo y luego qué Todo se perdió por ti, el mundo se hundirá por ti Te equivocas y crees que yo al mundo podré cambiar Ni por qué mis sueños al dormir solo son vivir feliz Y mi soñar no puedo cumplir y solo quiero libertad Todo se perdió por ti, todo se perdió por mí Te equivocas y crees que yo al mundo podré cambiar Al mundo podré cambiar Yo perdí el tiempo esperando, pero nadie lo intentó Solo quieren sus razones, siempre solos vivirán Yo perdí el tiempo esperando, pero nadie lo intentó Solo quieren sus razones, siempre solos vivirán Algún día llorarán Yo perdí el tiempo esperando, pero nadie lo intentó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.